Camina, Pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación Jueves Santo, del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15 Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en una ajofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Jesús le dijo, entonces le dijo Simón Pedro, en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo en él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan no nos ha transmitido la institución de la Eucaristía, probablemente porque cuando escribió su Evangelio era muy practicada y conocida, y contada ya con cuatro redacciones de ella, tres de los sinépticos y uno de Pablo. En su lugar coloca el lavatorio de los pies y unos discursos de Jesús. Ahora que está próximo a la muerte, Jesús nos entrega su testamento antes de morir. En el capítulo sexto, Juan ya había hablado de la Eucaristía. La gente no entendió cómo podía dar su carne como comida y su sangre como bebida. Con el lavatorio de los pies nos quiere decir que no puede haber Eucaristía sin verdadero servicio a los hermanos. Según Juan, Jesús celebró la última cena el día antes de la Pascua. Jesús no celebró rito establecido, pues la cena de Jesús no es continuación de la judía. La cena pascual judía, o sea, la Eucaristía, constituirá en la entrega de su cuerpo y su sangre. Jesús va a pasar de este mundo al Padre a través de una muerte violenta. Consecuencia de haber querido ser fiel a sí mismo, por ser fiel a la voluntad del Padre y por amor a los hombres. Este gesto de libertad lo llevará a la cruz. Jesús, el sentido y el estilo de su vida, fue vivir para los demás. Amaba a los suyos y al final se lo demostró con su muerte. Una muerte que fue la consecuencia de su vida. Una vida que Juan quiere clarificarnos con dos escenas que siguen, el lavatorio y el mandamiento nuevo. El lavatorio de los pies resume lo que fue toda la vida de Jesús. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Un servicio y amor a los hombres. Su amor se traduce en acciones concretas de servicio. Jesús hoy se pone a lavar los pies a sus discípulos. Lavar los pies era considerado entre los hebreos oficio de esclavos. Jesús se presenta así ante sus discípulos como un esclavo, gesto insólito en aquellos tiempos. Pedro se resiste y le dice a Jesús, Señor, Tú no me vas a lavar los pies. Pedro se imagina el reino mecénico como una sociedad parecida a la del mundo. Este signo es una acción ejemplar que nos invita a entender la vida como servicio. Jesús pregunta, ¿comprende lo que ha hecho? Jesús, quiere evitar que se interprete su gesto como un simple acto de humillación. Y explica, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el Maestro y Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Jesús no nos deja grandes teorías sobre la vida, ni un catálogo de dogmas, sino una manera de vivir. Su vida nos indica la dirección de este modo de vivir. Es todo un programa de vida. Lo hermoso del servicio lo expresa un poeta. Dice, soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida es servicio. Serví y experimenté que el servicio es la alegría. Jesús en su reino no hay amos y criados. Todos son hermanos y todos servidores. La iglesia de Jesús debe ser sencilla, humilde, servidora de los demás, preocupada por nosotros, sin nada que suene a poder, prestigio o riquezas. Su único camino válido es el servicio. Está llamada a ser servidora de la humanidad. Así nos salvó Jesús. Que el Señor los bendiga. Que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas rinacen en la nueva creación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.